Voy a mostrar ahora los ajustes básicos que hago, pero desde Lightroom en lugar de Photoshop. Básicamente son los mismos, aunque la interfaz cambia un poco. Entonces, una vez que tú ya tengas abierta tu imagen, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al panel de Develop o Desarrollador o Revelado, no sé cómo vaya a estar en español. Una manera en la que también puedes acceder ahí, aparte de darle clic en este botón, es con la tecla D. Y eso nos va a llevar ahora sí a las opciones ya de edición. Voy a esconder esto de acá. Y entonces yo lo primero que hago es cambiar la exposición aquí de la imagen. Aquí, aunque está la mejor y expuesta decentemente, a mí me gusta que las imágenes se vean un poquito más claritas de lo normal. Entonces le voy a subir aquí un cachito a esta parte. Y después de eso voy a aumentar el contraste. Una vez que aumentas el contraste, igual que en el Photoshop, se alteran los colores. Y tú lo puedes estar controlando aquí desde esta parte de temperatura de color y el tinte. Y puedes estar jugando ahí para ver cuáles son los colores o los tonos que te vayan a agradar. O si no es suficiente, estarlo corrigiendo desde acá. Lo puedes hacer desde esta opción que dice HSL. Esto te va a estar controlando la saturación de cada color. Acuérdate que había comentado que en el Photoshop, cuando tú aumentas el contraste, normalmente aumentan los tonos rojos. Pero en el Lightroom aumentan más bien como que los tonos naranjas. No sé por qué sea la diferencia ahí en el programa. Pero bueno, creo que es un buen tip que si tú estás viendo muy rojiza tu imagen y estás trabajando en Lightroom, no trates de corregirlos tantos con los rojos como pareciera, sino que vete a los naranjas y ve si te funciona mejor. Al menos a mí sí lo ha hecho. Entonces, una vez que ya está corregido el color o tienes los tonos que te gustaría, me voy a regresar aquí al panel de básico y le voy a aumentar la claridad. Esta parte de claridad es como un tipo de filtro paso alto para estarle aumentando como una nitidez extra a tus imágenes. Sin embargo, si te pasas y lo exageras, se empiezan a hacer unos halos alrededor de ciertas partes ahí medio raros. Entonces, yo he visto que me funciona muy bien en mi cámara un rango entre 15 y 20. Se lo voy a dejar ahorita en 15, pero es cuestión también de que tú los estés probando a ver cuál le queda mejor a tus imágenes. Una vez que ya hubiera terminado con esta parte de la claridad, a veces me voy a esta zona de detalle para meterle una máscara de enfoque por acá. Aunque normalmente no me gusta hacerlo, por ejemplo, en esta foto yo ya tengo ruido y si le aumentar el sharpening, este es el que viene ya por default en el programa. Y si yo se lo aumentara, lo más probable es que este ruido se va a empezar a marcar mucho. Entonces, lo voy a dejar ahí y también tienes aquí la opción para la reducción de ruido. Entonces, yo normalmente no la uso mucho, no me preocupa mucho en algunas imágenes la cantidad de ruido, pero bueno, en caso de que tú lo necesites, ahí es donde están las cosas estas para corregirlo. Y finalmente me iría aquí a la parte de efectos para poner las viñetas que tanto me gustan. Ya hablé también de cómo ponerlas en el Photoshop y en el otro video está un poquito más del por qué me gustan. Entonces, moviendo el deslizador hacia los puntos negativos vas a empezar a incrementar tu viñeta de color negro. Si te vas hacia la parte positiva, entonces se va a volver una viñeta de color blanca. Ahí está cómo se vería de color blanco. Entonces, yo se la voy a dejar como por menos 30. Ahí me gusta. Y ya dependiendo de lo que quieras hacer, también puedes estar jugando con estas otras opciones. El midpoint es como qué tanto de la foto va a estar abarcando la viñeta. Si yo se lo subo, entonces la viñeta va a estar muy, muy, muy pegadita hacia los bordes. Y si yo la empiezo a bajar, entonces la zona que se empieza a oscurecer de la imagen va a ir como que ganando terreno y se va a estar yendo más hacia el centro. Aparte de estas opciones, tienes esta parte de roundes por si quieres estar haciendo más o menos circular tu viñeta. Y la parte de feather. En el caso de que se la bajes, pues entonces se va a ver una viñeta muy, muy, muy marcada. Vamos a ver si empieza a cargar ahí mi programa. Ahí está, porque está medio lento. Entonces yo ya le bajé aquí el feather y se nota clarísimo cuál es la zona de la viñeta. Y entre más se lo vayas aumentando, pues más se va a ir difuminando la transición aquí en estas líneas de la viñeta. A mí normalmente me gusta dejarlo en un valor entre 50 y 70. He visto que funciona bastante bien. Aunque va a depender también mucho de tu imagen, de las condiciones de color, etc. Así que también es cuestión de que tú te vayas a empezar a poner a jugar con estas opciones. Ahorita yo me voy a regresar otra vez a la parte de básica y le voy a subir un poquito más de exposición. Porque ya no me gustó como le estoy viendo un poquito más oscura. Y serían todos los ajustes que yo realizaría en el Lightroom. Es mucho más rápido estar trabajando en Lightroom que en Photoshop. Entonces te recomiendo que si puedes empezar ya a usar este programa, lo puedas hacer cuanto antes. Además de que tiene la opción aquí de sincronizar este mismo ajuste para muchas fotos. Aquí está entonces el antes y el después de algunos ajustes en el Lightroom.